Música Gente queríamos mostrarles que son las 10 y 39 de la mañana Nosotros salimos aproximadamente con Dian a las 8 a echar dedo a ver si alguien nos podía dar un aventón En estos momentos nos dirigimos hacia Macará, la frontera ecuatoriana con Perú Entonces salimos a ver si alguien nos podía dar un aventón Popularmente como se le dice, echar dedo Miren, ahí está Dian, miren con el dedito Miganla, miganla Nos sorprendió bastante el hecho de que pasando tantos carros en una vía principal como que la gente no para Creo que, sí, bueno, venimos de Colombia, obviamente, entonces allá es como que la gente en una vía tan transitada No sé, máximo 30 minutos y ya alguien te para, incluso hasta antes Porque estaban pasando, era una vía muy principal, estaban pasando muchos vehículos Y pues estuvimos casi, no sé, casi dos horas esperando Entonces esperar tanto tiempo, sí nos está dando un poco como de aburrimiento Pero bueno, ese es el plan, cierto Esperar que alguien nos colabore, echar el aventón Y así de pronto se hace muy de noche o muy tarde Pues ya tomamos el bus y llegamos al destino En estos momentos el destino que queremos hacer es la ciudad de Piura en el Perú Aquí estamos con Dian, ella nos va a contar un poquito la experiencia de cómo ha sido ser mochilera Porque pues ella viene de Luxemburgo, de Europa Y pues normalmente el europeo tradicionalmente tiene su estilo de viaje Que pues obviamente trabajan, ahorran y viajan Pero el estilo de viaje que está haciendo ahora Dian es muy latinoamericano Muy de mochilas, miren Las mochilas, haciendo musiquitas, haciendo artesanías, echando dedos ¿Cómo se ha sentido Dian hasta el momento? Pues el europeo sí es aventurero, entonces también cuando tiene sus ahorros Pues todavía está como muy con la mochila y todo Pero es muy diferente porque pues cuando uno tiene dinero uno puede hacer lo que uno quiera Y entonces es mucho más fácil También porque uno entonces va más con la intención de viajar y ver lugares bonitos Y aquí es muy diferente porque como estamos haciendo música Pues hay que ir a lugares donde sí hay personas Porque también el europeo busca mucho lugares donde no hay nadie Donde está como tranquilo Y lugares no tan famosos También depende de cada quien Pero creo que la mayoría, como yo lo hago Es más como buscar lugares que no son tan turísticos Pero sí que son muy bonitos Aquí es muy diferente porque uno tiene que buscar un lugar Donde sí es un poco más turístico Que hay más gente que están aquí para poder pues hacer lo de la música Entonces sí, es muy 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 diferente Pero también en Norropa sí se hace lo de echar dedo Yo ya lo hice en Norropa también Pero a mí me daba mucho, mucha cosa de hacerlo en América del Sur No en Latinoamérica porque pues Pues sí, es más bobo, es un poco más peligroso, ¿no? Entonces sí, creo que tener que decir a mi mamá Pero sí, voy a echar dedo Y estaba como... Sí, claro Eso no se puede Pero sí, uno se acostumbra Y es súper bonito también Es una experiencia totalmente diferente Y también es chévere poder como... O tratar de sostenerse... Exactamente Sí, porque... Algo que queríamos comentarles es que nosotros Últimamente, desde que empezamos a viajar Nos hemos dado cuenta que hemos ahorrado Mucho dinero también Porque pues hacemos música Porque hacemos artesanías y las cambiamos por alimentos Y porque en estos momentos pues Estamos echando dedos a ver cómo nos va Y nos ha ido bastante bien Saluda a tu mamá en francés Coucou mamá, je te fais de gros bisous ¿Dónde estamos? Estamos en Catamayo Y... Estamos en train de chercher a alguien Que quiere bien nos emmener Hasta... 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 Hasta Marcar Chao, chao Chao, chao Queríamos comentarles que estamos en San Pedro San Pedro de la Bendita Y tuvimos mucha suerte que un señor pues nos recogió Nos está echando el aventón Nos está haciendo el aventón El señor se llama Manuel Y pues venimos con él en la camioneta Vamos a ver si todo sale bien Y vamos a ir a Velacruz Y no teníamos que esperar tanto tiempo Eso fue súper bien Porque... Esa mañana sí esperábamos Sí, esperamos como dos horas en la salida de Aloha Pero ahora esperamos nomás como 20 minutos Y ya hubo alguien que... Que nos hizo el aventón Entonces vamos a Velacruz Que es hasta donde va el señor Posiblemente vaya un poco más No nos ha dicho Pero de ahí ya quedamos a Catamayo Creo que es el siguiente pueblo Catacocha Catacocha El siguiente pueblo Y de Catacocha ya pasamos a Macaraj Entonces vamos a ver cómo nos va Hasta el momento son como las 11, 11 y pasadas un poco Vamos a ver si posiblemente llegamos para eso Una, una y media a la frontera Hacer los papeles Y si todo sale bien Seguimos con el tema de los aventones Y si no pues vemos cómo nos va Gente, queríamos comentarle que estamos en un sector que se llama Catacocha Estuvimos en Velacruz El señor Manuel nos llevó hasta Velacruz Ahí estuvimos Y no tardamos mucho Tardamos como unos 10 minutos Para que otra buena persona nos hiciera un aventón Y en estos momentos nos encontramos en Catacocha No sé si se alcanza a ver un poquito ahí Aquí, perdón Estábamos en Velacruz Velacruz sí Y ahora estamos aquí en Catacocha Y vamos para la parte de acá Que es Macaraj Nos dicen que ya directamente O sea, aquí como tal no hay pueblos como tan importantes Entonces las personas que pasan por aquí Van casi en su mayoría directamente para Macaraj Gente, queríamos comentarles que ya poco a poco nos estamos acercando a la frontera ecuatoriana peruana en Macaraj Y pues hasta el momento vamos muy bien Aunque salimos a las 8 de la mañana aproximadamente Ya son casi las 2 y media Y pues todavía no llegamos a Macaraj Pero sí, hemos tenido casi 4 personas que nos han transportado Y nos han hecho Pues nos han dado un aventón Y hasta el momento vamos muy bien Solo que pues no sabemos de pronto hasta qué horas trabajan en el Puente Internacional Ya son las 2 y media Así que no sé Pero hasta el momento es muy interesante aquí El paisaje ya cambia muchísimo porque es desierto Antes de comentarles que ya son las 3 y 48 de la tarde Acabamos de llegar a Macara O a Macara No sé muy bien como se dice Pero nos fue bastante bien Encontramos alrededor de 5 personas Que nos ayudaron a hacer ese transporte Ese recorrido Esa ruta Que son más o menos 6 horas Y encontramos aproximadamente 5 personas Que nos hicieron ese favor Salimos a las 8 de la mañana Son las 3 y 48 de la tarde Y llegamos a Macaraj Entonces aquí vamos a preguntar un poco Cómo es para llegar a la frontera Si de pronto alguien nos puede llevar O de pronto si ya podemos pagar No sé una buseta o algo Llegamos allá También qué se necesita Y tener todos los documentos listos Para hacer lo que es el papeleo en la frontera Sí, por fin llegamos Hasta el momento todo muy bien A todas las personas Gracias Gracias Ecuador por todo Nos sentimos súper felices Súper bien Hicimos muchos amigos Ya en el futuro veremos la oportunidad De visitar tantos lugares Que nos hicieron falta Pero hasta el momento Muchas gracias por todo Ecuador Queríamos mostrarles algo muy interesante En la parte entre la frontera Ecuador-Perú Esos son los carros que están En el lado ecuatoriano Y que te pasan para la frontera Ya para como tal el país Miren los carros Y eso pasa casi en todo el país Son puras camionetas grandes Carros grandes Motos de alto cilindraje Y vas para el lado del Perú Y tienen más carritos Más sencillitos En cambio Mira los carros de Ecuador Puras camionetas Camionetas grandes De alto cilindraje Y los carritos del Perú Son más sencillos Es que ese es un dato muy curioso Porque ahí uno se puede dar diferencia En la economía que maneja el país Y la calidad de vida Que influye también en los mismos Es que es una locura Miren lo que les estaba diciendo Miren el carrito que está ahí La diferencia económica Es muy fuerte Entre Perú Y Ecuador Miren los carros del Perú Miren los carros del Perú Y esas ya son las camionetas del Ecuador Es muy loco Porque algo así Notamos en la frontera Colombiana Ecuatoriana También los ecuatorianos Miren Tienen carros en muy buen estado Entonces es muy Muy curioso Y muy interesante esa parte Hola que tal a todos gente Ya estamos nuevamente De regreso aquí en Migración Perú Y queríamos comentarles La experiencia del día de ayer Pasa que el día de ayer Pues nos acercamos a Migración Ecuador Para sellar la salida En el pasaporte Y nos comentaron Que para el ingreso En la parte de Perú Nos estaban pidiendo Las tres vacunas Cierto Tres dosis Entonces pues nos parece Un poco extraño Porque en la mayoría de países Solo piden dos dosis Incluso Diane me dice Que también en Europa Piden solo dos dosis Para poder viajar Entonces nos pareció Un poco curioso Nos acercamos a Migración Perú Para preguntar sobre La entrada del ingreso Que se necesita Que requisitos tienen Y nos comentaron Que efectivamente Necesitan las tres dosis Solo que no sé Hay como cierta Cierta mala interpretación También Porque en la página Del sistema En línea Dice que solo se necesitan dos Más preciso lo que dicen Es que tienes que Tener esquema completo De tu país Y en muchos países El esquema completo Son dos Las otras son de refuerzo Pero no hacen parte Del esquema El esquema Y entonces por eso Es muy Si pues uno no No entienda bien Pero aquí te dicen Si es que eso es Un error en la página Y que realmente Si tres Hay que tener tres Porque si no No puedo Si no te van a ingresar Ajá Entonces nosotros Como teníamos dos dosis Se nos presentó Como cierto dilema Cierto problema Porque bueno Estábamos aquí En Migración Nos estaban esperando En Piura Que es una ciudad A dos horas Del ingreso A Perú No de la frontera No teníamos alojamiento Aquí en Macara Entonces bueno ¿Qué hacemos? Ya eran casi las cinco De la tarde Entonces nos estaban comentando Que nos podíamos hacer Una prueba molecular Y costaba alrededor De 25 dólares 24, 25 dólares Por persona Pero que tampoco Se podía hacer Ya porque solo Trabajaban hasta las cuatro y media Entonces como que Estuvimos preguntando Por suerte Aquí hay un hospital En Macara Que es una ciudad Más o menos No es una ciudad grande Es un pueblo Es un pequeño pueblo Y pues el pequeño pueblo Tiene un hospital Y ahí hacen las vacunas Gratis Entonces nosotros fuimos Esta mañana Obviamente nos tocó quedarnos Nos quedamos en un hostal A veces pensamos que fue bueno A veces pensamos que no De todas formas Nos quedamos Descansamos bien Nos quedamos en una parte central Esa mañana A las ocho de la mañana Fuimos al hospital Presentamos nuestros documentos Nuestros papeles Y respectivamente Nos vacunaron Nos colocaron la tercera dosis Entonces ya Llegamos nuevamente A Migración Ecuador Nos revisaron los papeles Nos sellaron la salida Y después Llegamos acá A Migración Perú Y tranquilamente Nos sellaron El ingreso al Perú Entonces pues como tal En nuestra experiencia Nos parece O sea más allá De todo lo que nos sucedió Dato interesante Y dato curioso Para las personas que vengan Que tienen que tener Las tres dosis Si no tienes No hay de otra Entonces si no tienes Tres dosis No te van a dejar entrar Ese es un dato Que deben tener en cuenta Para aquellos viajeros Que desean ingresar al Perú También nos comentaban Que habían unos argentinos Que estaban en el mismo dilema De Perú Iban a ingresar De Ecuador Perdón Iban a ingresar a Perú Y pues no podían Porque no tenían Las tres vacunas Entonces pues Sí Creo que no somos Los únicos Que nos ha pasado eso Entonces Eso para las personas Que quieran ingresar a Perú Deben tener en cuenta Que necesitan las tres dosis Otra cuestión también Que nos parece interesante Es que el lugar La zona donde estamos Es demasiado tranquila Nosotros hicimos el ingreso A Ecuador Por Romichaca Y es una frontera Muy transitada Entonces Se genera cierto estrés Hay mucha gente Bueno Pero en esa parte Ya nos entramos Como por una parte más No tan transitada Y obviamente Se siente el cambio Ya es un lugar Mucho más tranquilo Casi Personas que están entrando Y saliendo del país Es muy poco Sí Uno llega Y hay otras personitas Ahí Dos o tres Y eso es algo muy rápido Entonces La experiencia de pasar O cruzar la frontera E ingresar al Perú Por Macará Es súper buena Sí Pero también Que hay que tomar en cuenta Que de Macará El puente es a cuatro kilómetros Entonces de Macará Al puente hay que tomar un ¿Cómo se dice? Un transporte Un transporte Y no hay buses No hay buses Pero hay otras personas Que te llevan Nosotros por suerte Había dos veces Teníamos que llegar Dos veces No Casualmente No nos tardamos nada Hoy porque Llegamos Descargamos las maletas Y casualmente Pasó un señor De Ecuador Y dijo ¿Para dónde van? Dijo Vamos para la frontera Dijo Subes en el carro Sí, yo les llevo Pensábamos que él venía A este lugar A hacer algo en especial Pero realmente no Simplemente No sé Como que iba pasando por ahí Y nos miró Y vino y nos dejó Porque nos dejó ahí Nos deseó un feliz viaje Y pues se regresó ¿Cómo se ha sentido, Diane? Súper bien Que pasamos tranquilamente Con la vacuna Sí Sí No, sí Que también Había que Escuchar a las personas Cuando te dicen Me necesitas tres vacunas Sí No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí